bueno este es el último vídeo que voy a hacer con el iphone vale porque ya vamos a empezar a utilizar las cámaras en el canal y el primer vídeo es el unboxing de la cámara sony zv de 10 esta pequeñita cámara súper potente y súper barata asequible y al alcance de todo el mundo vale entonces el propósito de este vídeo simplemente abrir la caja y compartir con vosotros lo que trae la caja de esta forma pues si optáis por comprar esta cámara a través de los enlaces de afiliados que pongo debajo pues ya sabéis lo que podéis esperar y lo que vais a encontrar dentro vale así que bueno acompañarme conmigo y vamos a verlo lo primero que viene es este cartoncito decorativos vamos a dejar aquí y vamos a revisar lo primero que el precinto venga perfectamente presentado como visual es un precinto oficial de sony que podéis ver tienen las puntitas como piquitos vale y lo primero que tenéis que hacer es siempre comprobar esto vale si os viniese abierta pues yo me pondría en contacto con la tienda para ver por qué os han enviado una unidad abierta y ya hará otro vídeo en el que compartiré con vosotros cómo validar o verificar el número de disparos que tiene vale el shooter count de la cámara porque bueno si tiene muy poquitos pues bueno podemos hablar con la tienda a mí no me gusta que me envíen una cámara abierta pero lo miraría vale pero si imaginaros que tiene más de 500 disparos que no son muchos para una cámara son pocos pero cuando uno compra una cámara no más espera que venga pues muy bajito puede ser que venga con algún disparo de lo que es el cual y control los test de calidad que haga el fabricante a lo mejor ha podido hacer algunos disparos para comprobarlo pero desde luego nunca más de 10 o 12 entonces eso sería la lombar entonces bueno está como vemos viene perfectamente y por lo tanto ya podemos proceder a abrirla y seguir hacia adelante pues ya no he abierto y aditó retiramos esta parte de aquí y la tenemos lista y voy compartiendo con vosotros lo que aparece aquí vale primero viene de regalo un año de extensión de la garantía por parte de sony así que bueno lo agradezco tenemos los tres años de españa y son y nos regala un año más de extensión lo cual está genial voy a tener cuatro años de garantía en esta camarita tan baja vale lo siguiente que encontramos aquí son una serie de manuales e instrucciones información de la amplísima gama de objetivos que tiene sony el sistema de altura e y eso es lo que hemos encontrado ahí y ahora lo que nos encontramos es lo que veis a continuación vale lo primero que vemos aquí bueno tenemos una el de acá no el pelillo este para que en exteriores pues no entre el ruido del viento y tal esto se pone la zapata del flash y va genial nos encontramos con bueno esto es un cargador inglés por si acaso salimos a reino unido y otro europeo español que también podemos utilizar y esto es porque viene un cargador como vemos aquí un cargador a corriente eléctrica que se conecta y por aquí tiene usb por lo tanto ya una vez que lo conectamos a la corriente eléctrica es como como el de cualquier móvil vale te carga usb pero este te da el voltaje más que el voltaje el voltaje siempre es 5 voltios pero te da los amperios necesarios para poder cargar la cámara y luego viene igualmente también esto que es la batería que utiliza esta cámara es una batería del modelo fw 50 y bueno pues viene una batería es lo que viene vale también viene esta correita muy mona me gusta porque yo soy siempre correita muy finita no nuestras monstrencas como si vas a una cámara muy pesada pues claro reparte más el peso si es ancha pero es que para cámaras de este tamaño con una finita es mucho más discreta y a mí me gusta más vale y viene un cablecito que es el cable usb que nos faltaba vale hemos visto que iba corriente eléctrica y por el otro lado lleva el usb y aquí usb c este cable tiene doble función por un lado nos sirve para cargar la cámara la batería es decir que no viene en una base de carga vale directamente lo que haces es que tienes puesta la batería dentro de la cámara y por usb alimentación está que hemos visto cargas la batería y tiene una segunda función que es tanto conectar al ordenador la cámara por ejemplo para transferir la las vídeos y las fotografías no es necesario estar sacando y metiendo la tarjeta sino que puedes hacerlo directamente conectando la cámara al ordenador y tiene otra tercera función que es utilizar la cámara como webcam para hacer streaming en directo vale entonces esta función también es una función avanzada que permiten las cámaras sony y esta cámara lo permite y luego aquí queda el otro compartimento lo que nos faltaba no lo importante de todo este tema que es la cámara en este caso y no hay nada más en la caja vale veis que ya hemos terminado entonces bueno pues vamos a ver la camarita la cámara que he comprado le he comprado con el objetivo también de kit vale porque bueno me ha parecido interesante y es el 1650 y bueno la cámara ahora mismo en mano la siento muy muy chula vale tenía dudas iba a ser muy muy plásticos y tal he tenido anteriormente las a7c full frame y bueno de haber lógicamente aquella cámara es mejor que vale más de mil euros más que ésta pero está en mano la la verdad es que me acaba de sorprender la buena calidad que tiene es decir tiene una pinta muy buena esperaba algo muchísimo peor la verdad así que bueno pues fantástico no aquí está muy guapa y la verdad es que hombre ahora lo que tendríamos que hacer es encenderla y terminar despidiéndome yo el vídeo pues con la imagen de esta cámara no que os parece si lo hacemos venga vamos a probar bueno pues este es el primer vídeo con la zv 10 y bueno la verdad es que yo creo que se ve muy bien no seguro que se nota una gran diferencia respecto al iphone 12 y bueno la verdad es que la primera impresión es muy muy positiva de la cámara fijaros que estoy ahora mismo a contraluz y está exponiéndome muy bien la cara me ha cogido el ojo súper rápido también el autofocus no tenía que tocar nada o sea apretar el botón y eso es todo lo que he hecho y bueno pues nada así el único comentario que sí me llama la atención es que mi antigua cámara a7c que la compré también con el kit la lente de kit traía la tapita para el sensor y luego aparte el objetivo en este caso el objetivo venía montado y no viene la tapita vale así que si estáis buscando la tapita del sensor pues bueno como viene la lente puesta no no viene es el único punto donde creo que han ahorrado un poquito costes y me hubiese gustado tener la tapita pero bueno todo lo demás la verdad es que tiene muy buen aspecto y ahora mismo estoy grabando a mano alzada y bueno estas son las primeras imágenes suscribiros si no habéis hecho todavía al canal porque voy a estar haciendo muchísimos test a esta cámara test de estabilización de calidad de la imagen de slow motion time lapse duración de la batería sobre calentamiento es decir voy a hacer todos los test que se pueden hacer esta cámara así que si estáis interesados en conocer todos los detalles pues suscribiros vale y otra de las cosas que voy a hacer es con montarle el small rig vale un rig para que sea un poquito más bueno se puedan meter más cosas sobre la cámara y todo esto vale así que bueno estas son las primeras imágenes espero que os haya parecido interesante este vídeo y nos vemos en el siguiente venga chao